si lleva un año de ramos bien quitarme el escudo del mar y detrás hombre quitarme el escudo del mar y detrás hombre no puede ser que cada vez que salgo me pasa que el escudo del madrid aquí me está entrando roncha por aquí estoy sentado aquí cada vez que es algo otra vez la solución